Este es el segundo bloque y la continuación de la nota con el intendente Pablo Alicio en estos 100 primeros días de gestión. No sé si lo irá a festejar de alguna manera. Con trabajo. Con mucho trabajo. Está haciendo buen trabajo con el gobierno provincial. Vemos con alegría este acercamiento al gobierno de Llargora. Hace unos días estuvo en este día de los intendentes. La noche de los intendentes. ¿En qué consistió? Un evento organizado por la red de innovación local. Que por primera vez se hace fuera de lo que es la ciudad de Buenos Aires. Se eligió la provincia de Córdoba. Participaron más de 400 intendentes de distintos puntos del país. Además de funcionarios del gabinete provincial, municipal, empresarios, importantes empresarios. El gobernador de la provincia de Córdoba. El gobernador de Salta. Y bueno, es una red que trabaja en diferentes temáticas y problemáticas que tienen todos los municipios a lo largo y ancho de nuestro país. Y que asesoran y trabajan en... Bueno, hacen trabajos de asesoramiento en esas áreas. ¿Cómo lo ve el gobierno de Martín Llargora? También está en una situación complicada. En un contexto económico complicado, como estamos todos. Pero bueno, creo que está firme en cada una de las decisiones que está llevando adelante. Estamos haciendo un excelente trabajo de coordinación. Nosotros ya nos hemos reunido con el ministro de Gobierno, con el ministro de Seguridad, con la ministra de Ambiente, con el secretario de Infraestructura de la provincia. Bueno, a cada uno de ellos le llevamos diferentes proyectos, diferentes problemáticas que tenemos en la localidad y que estamos comenzando a trabajar con la provincia. Pablo, y un poco más a nivel, en contexto, más a nivel nacional, ¿cómo lo ve el gobierno de Miley? ¿Y qué pronóstico lo ve para los próximos meses? Es muy difícil pronosticar, ¿no? A todos nos gustaría que al país le vaya bien, ¿no? Sea igual sea el gobierno, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Creo que lo dije desde el primer momento. Nosotros desde nuestro lugar vamos a portar nuestro granito de arena para que al país le vaya bien. Más allá de que coincidamos o no con las ideas del gobierno de turno. Creo que la situación es difícil, que se han tomado decisiones muy bruscas que han afectado, por supuesto, al bolsillo de la clase media, sobre todo de nuestro país. El aumento de la inflación, el aumento de las tarifas, bueno, que está afectando obviamente la situación y que hay un contexto social que todos debemos atender, que en nuestro caso particular, desde nuestro municipio, en el área de acción social, tratamos de hacerlo, de tener un acercamiento con nuestros vecinos. Muy pronto vamos a salir nuevamente con el programa La MUNI en tu barrio para llegarnos con diferentes áreas del gobierno a cada sector de nuestra localidad. Creo que es muy importante. Y después trabajar en el día a día. ¿Cómo te digo? Ayer hacía un comunicado en mis redes sociales ante un comunicado nuevo de un espacio político de nuestra localidad que creo que no entendió... ¿Se refería a la libertad de avanza? Sí, que las elecciones ya pasaron, que creo que hay que dar vuelta a la página, trabajar todos. Me parece que se quedaron en la chiquita en tratar de generar rispideces en la sociedad que, bueno, nuestros vecinos, nuestras vecinas y en todos lados. Como decía siempre José Manuel de la Sota, que siempre lo nombro, la gente está cansada de las peleas de los políticos. Y intentan generar siempre dudas de cuestiones que... A ver, nosotros tenemos un tribunal de cuenta que controla absolutamente todas las compras. Hablaban de Paycorps. Yo en el comunicado mencioné cada uno de los proveedores que tenemos de Paycorps. No ahora, hace más de un año. Porque cuando entramos ahora, hicimos un nuevo concurso de precios. Pedimos precios a distintos proveedores de nuestra localidad y de la zona porque nos encantaría siempre comprar en nuestra localidad. Pero cuando la diferencia es grande, la verdad es que nosotros tenemos que cuidar los recursos que tiene el municipio. Más en una situación de que las raciones de Paycorps para el desayuno es de aproximadamente 280 pesos y para el almuerzo es 910 pesos. Tenemos que hacer maravillas a veces para poder llegar con los recursos que tenemos. Tenemos que poner recursos del municipio por encima de lo que envía el gobierno de la provincia. ¿Cómo se elige, Pablo, a esos proveedores? A través de un concurso de precios. Pedimos tres precios a distintos proveedores. Para la carne hoy el proveedor no fue ese concurso de precios. Ahora lo hicimos a principio de febrero. Ah, se hizo este año. Sí, 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 ahora en febrero. Y viene ya el año pasado también. El proveedor de la carne hace un año es Minimarca Donico, que todos lo conocen, del pollo Spoblock, pollo Yáñez, del pan es Sergio Tadeo, de la verdulería es Las Cinco Esquinas, de productos de limpieza. Tenemos, bueno, hay veces que lo hizo El Chico Escalante, ahora Burbuja, otra vez El León. Son distintos proveedores. Locales. De almacenes Entex, que es una empresa grande que provee también a veces los bolsones, o cuando es algo que tenemos que comprar inmediato, vamos a algunos de los supermercados locales para salir del momento, de acuerdo a las ofertas que hay, porque también cuidamos cada uno los centavos. Así que imaginate, Sergio, que sabiendo, estamos comprándole a proveedores, no hay ningún proveedor que tenga ningún vínculo, o sí, en este momento, porque, a ver, el director de deporte nuestro tiene vínculo con el proveedor del pan y el proveedor del pollo, pero siempre tratamos de hacerlo con las referencias. ¿Y gestión interior y pollo donde también usted era parte de eso? En el último año, 2023, y 2024, las compras fueron iguales. Bueno, pero alguna vez, muchas veces estaban relacionados, en algunas ocasiones, los proveedores con algún familiar de funcionarios municipales. Sí, puede haber tenido, sí. Pablo, leí también esa atentamente, hoy por la mañana, su comunicado, y en una parte decía, como que le recriminaba a usted a la Libertad de Avanza, porque cuando organizó la marcha contra la inseguridad, hubo poca gente. Yo le aclaro que esa marcha... No, no, no le rec... Creo que, lo dije claramente, después que ellos intentaron politizar la marcha, porque tenían un grupo... Pero no fue organizado por la Libertad de Avanza. No fue organizado por la Libertad de Avanza, fue organizado por vecinos. Cuando ellos entraron a politizar la marcha, la marcha fracaso, porque muchos vecinos, con razón, con mucha razón, hacen reclamos con respecto a la seguridad, y lo he dicho en muchas ocasiones, y acompañamos el reclamo, porque hemos vivido situaciones también de vandalismo dentro del municipio, de robo y de muchas cuestiones. Por eso acompañamos, pero cuando muchos vecinos que estaban de acuerdo en acompañar la marcha, empezaron a ver que la marcha se politizó dentro de un grupo de WhatsApp que habían hecho, y no participaron. habló de vandalismo, habló de inseguridad. Me enteré ayer, antes de ayer en realidad, por un vecino de la Cumbre, que vandalizaron en tumbas del cementerio local. ¿Usted tiene conocimiento? ¿Fueron a estallar? Sí. Dice que hicieron desastre. Todavía no he oído filmar. Estamos trabajando en una situación que lamentablemente pasó ahora, y hace un tiempo también ya había pasado. Estamos trabajando en poner en orden todo lo que es el cementerio. Siempre le digo al Secretario de Obras Públicas que es uno de los lugares más importantes que tenemos y que llevamos adelante y manejamos desde el municipio. Seguramente en los próximos días ya vamos a empezar a tener un sereno que se quede por las noches para cuidar el lugar, que lamentablemente es un espacio sagrado para todos. Sí. Y que entren a... Pero qué lamentable que haya que poner un sereno para cuidar la seguridad de nuestro muerto, ¿no? Para cuidar no solamente la seguridad del cementerio, para cuidar absolutamente todo lo que es de la comunidad, ¿no? Porque no rompen las plazas, no rompen absolutamente todos los espacios, Sergio. Y es lamentable porque es algo que todos aportamos con nuestros impuestos para que esté bien el lugar. Y los padres de esos chicos que vandalizan, o de los jóvenes, o de quien sea, son los que también aportan para que eso esté bien. Pero, ¿se puede reforzar un poco la seguridad con seguridad ciudadana, con la policía? Lo estamos reforzando. Nosotros hemos adherido a la ley de seguridad pública. Vamos a trabajar ahora junto al gobierno de la provincia, en capacitación para nuestro personal. Estamos incorporando alarmas de cámaras de seguridad en distintos sectores, en espacios públicos. Y bueno, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance como municipio, acompañando al gobierno de la provincia, al Ministerio de Seguridad, que es quien está a cargo de la seguridad pública. Casi lo último, me estoy acordando de un hecho, un ilícito ayer, que fui a tomar una imagen solamente, si por ahí tenés Alejo, en la avenida San Martín se hizo un operativo policial, detuvieron a unos menores, tenemos entendido, que habrían ocurrido, habrían provocado incidentes y robos. Ahora, hace poquitos días, en el Galpol, según lo que te han entendido, acá es el comercio en el centro, y también en Nébula. Aparentemente habrían encontrado elementos sustraídos en esos lugares comerciales. ¿Tiene conocimiento de ustedes, Pablo? No conozco, desconozco todavía, no tengo información del allanamiento, sí de robos, que te comentaba, bueno, cuando estábamos fuera de cámara, y bueno, que esperemos que sí, trabaje fuerte la policía con los distintos allanamientos, nosotros hemos realizado denuncias por distintos hechos que hemos tenido, y que también esperamos que haya allanamiento por parte de la policía, con la orden de la justicia, ¿no? ¿Anuncio para esta semana? No, bueno. ¿Su resto de la agenda de gobierno? El viernes se viene San Patricio, ¿no? Si el buen tiempo... El viernes se viene San Patricio, y si el tiempo nos acompaña, bueno, hemos tenido una invitación para el aniversario del programa PICOR, por parte del gobernador, el día martes del Ministerio de Industria y Comercio, para un nuevo plan que se larga del Ministerio, que estamos trabajando con ellos y con el Centro Comercial, en lo que tiene que ver con Centro Comercial a cielo abierto, bueno, estamos enviando el proyecto, corrigiéndolo todo, para que podamos avanzar en eso. ¿Eso para el próximo martes? Eso el martes es una invitación que nos ha hecho el Ministerio de Industria. Bueno, ¿algo le quedó, Pablo? No, nada pendiente. ¿Va a mandar un proyecto de ordenanza para mañana? No, esta semana no tenemos nada, solamente la aprobación del balance. Ah, bien, del balance del ejercicio. 2023. 2023. Gracias por su presencia. No, por nada. ¿Cómo seguimos, señor director? ¿Cómo? Vamos con este material para presentarles y compartir con todos ustedes. Gracias. Carrerón. ¡Ah! Ahora mismo tenemos a la gente del Canal 2 de la Cumbre. ¡Vamos, Malena! Acá viene, sí, con Carlitos Olmos. Llega Malena. Confierre la cata, 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 cata Marqueña. Y Carlitos Olmos, Carlitos Olmos. Y acá lo tengo, Flores, 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 Flores. Y acá la tengo en el... Bien, son imágenes solamente de esta carrera de mountain bike que se llevó a cabo el domingo pasado. Lindo, ¿eh? Más de 150 corredores por ser la primera vez de una carrera de ciclismo. Un buen número y buena calidad. Y la gente contenta porque se eligió un lindo circuito. Se llama Uniendo Hoteles. En realidad unía dos hoteles muy lindos en Villa Yardino. Pueblo Nativo y también el otro hotel alto de San Pedro. Así que, bueno, ese era el recorrido. Había una carrera de 20 kilómetros y había otra de 40 kilómetros. O sea, dos vueltas de la de 20. Así que, bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes también de la llegada de esta competencia. Lo tengo acá, Jorge Zapata, que ya en poquitos minutos se ingresa para tocar el tema de temas provinciales, nacionales, qué pasará con las leyes del Congreso y mucho más. Luego de la pausa está Jorge con nosotros. El gobernador Martín Yallora recorrió las localidades de La Para, Villa Fontana y Obispo Trejo en el departamento Río Primero. Allí hizo entrega de aportes provinciales a vecinos que fueron afectados por el temporal que provocó daños materiales. A su vez, nuevas familias fueron beneficiadas con créditos del Banco de la Gente y más vida digna. Al mismo tiempo, familias de Obispo Trejo recibieron las llaves de su casa propia. A pesar de la crisis, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Hacemos. Hablemos de vinos. En Eulalia te ofrecemos una excelente selección de etiquetas para que descubras el verdadero mundo del vino. Somos una vinoteca apasionada que rescata la calidad y el espíritu de los mejores viñedos de Argentina. Nuestro equipo está siempre dispuesto para escucharte y asesorarte en tu necesidad. Encontranos en Sarmiento 39, La Cumbre. Mandrágora, almacén natural y orgánico. Somos el almacén natural más completo del valle y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia. Mandrágora, Rivadavia 387, La Cumbre. Teléfonos 3548-590-183 y 351-367-8679. Mandrágora, Rivadavia 387, La Cumbre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sano Salud! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!